¿Puede hablar un poco más, José? Sí. En su lengua. ¿Qué quiere para el volcán? Sí, José, creo que él quiera algo. Algo fácil. No es que ya yo, maestro, no es que ya. Volcán, no tengo que dejar que ya. Lo que estoy diciendo es que ya llegamos. Mira, maestro, estamos a la base del volcán. Me llevo en Porepe ya. No, 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 no. Mucha gente va llegando. Esos también son visitantes, pues, los que van llegando. Va a tu volcán y ya no van a no a camario. Camario y mario y vienen más, pues. ¿Visitante cómo se dice en Porepe? Visitante. Que vienen a ver esto. Va a tu volcán y ya. Eso es lo que vienen a ver también a visitar el volcán. Gracias. Gracias. Gracias.